La Secretaría de Salud de Guanajuato implementa unidades de primer nivel de atención, mejor conocidas como Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud, UMAPS, Centros de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud, CAICES, y Centro de Atención Integral de Servicios Ampliados, CESA, la implementación de un nuevo sistema de programación de citas médicas que sustituyen a las tradicionales fichas. Aunque la nueva agenda es manual, de parte del personal de salud se prioriza las atenciones para embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas y grupos prioritarios. Para pasar a la libre atención de la demanda de consulta, la finalidad y el propósito es agilizar la atención del usuario, de manera que permita brindar los servicios médicos con oportunidad. A nivel estatal se cuenta con 438 UMAPS en los 46 municipios, 56 CAICES y 11 CESAS, en donde este esquema de otorgamiento de citas médicas de manera paulatina van eliminando el viejo esquema de fichas con el apoyo de enfermedades clínicas capacitadas para realizar estos registros. El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, informó que el compromiso de la presente administración estatal en manera de salud ha sido mejorar los esquemas de atención al usuario, de manera que permita una mejor atención, y ello incluye eliminar el otorgamiento de fichas. Por otra parte, agregó que los MAPS de Corralejo de Hidalgo, situados en el municipio de Pénjamo, inició un proceso de certificación. Ante el Consejo de Salubridad General, esta es la primera unidad del estado de Guanajuato que ha tomado las riendas para entrar a una serie de evaluaciones que impulsen mejorar el modelo de servicios médicos. Hasta el momento, solo tres unidades de primer nivel de atención, como la de Corralejo, cuentan con esta certificación federal. El proceso incluye el análisis de todos los procesos de la atención del paciente, como recepción de pacientes, traslados, referencias, tiempos de espera en traslados, y entre otros. Con información de Luis García, reportó para Vianoticias, Alexis Sánchez.